Bueno mis amigos, queremos continuar adelante, damas y gallegos, tenemos un fondo musical aquí en la cabina del sonido. ¡Fondo musical! La, 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 la capital del sabor. La capital del sabor. La capital del sabor. Dice, por favor de anunciar un auto con placas 2791JFE, si lo pueden mover del estacionamiento de al lado, pues al parecer están absorbando. Un auto con placas 2791JFE, si lo pueden mover del estacionamiento de al lado, bueno pues para ahí está el comercial. Dicen, solo tenemos que estar con el baile, ya nos reportamos, porque a lo mejor es Emas, está tocando para Ángel, para la banda de los silintangas que están con nosotros, un buen saludo. La mejor organización, cotorros, el rana, el zorro, el jose, el mesi, el demonio de la salsa super chaneque. Únicos originarios, los niños sin baile, para ti, de chabuelos, zapatos y la gente de Xone. Vamos a bailar, señoras y señores, porque la gente quiere bailar, la gente quiere gozar y con gusto. Pues vamos a complacerlos de la siguiente manera, por ese mismo tema que hemos separado y que hemos alistado aquí, en esta super ocasión. Vamos a bailar. Vamos a bailar este tema, señoras y señores, para la gente que está bailando sabroso, para el famoso Teodoro Gil Peña, para Teodoro Gil Peña, de parte de su esposa, quien la anda buscando, lo espera en la cabina. Bueno, bueno, vamos rapidísimo, una cumbia sabrosa, para que la gente lo baile con ritmo, para dedicárselo a la comandante Javi, que sabemos que le gustan estos temas, para que la gente lo baile, para que la gente lo goce, en esta super ocasión. Vamos a bailar. ¡Venga sabroso! ¡Vaya con ritmo! ¡Vaya con ritmo! ¡Vaya con ritmo! Azul es como el mar, vaya a bailar, azul es como el mar, que ser negros no lo llevan chamas, para pitar el piquis y el taco, azul es como el mar, la compadre Caro, mi compadre Ivancito, la supermanta de la V, venga el sabor, para Ángel y la banda, todos los carnalitos, toda la gente de Santa María, ese cacheto es el famoso suco, Gladys, Percho, venga el sabor, vaya sabroso por ahí, con procesador, hoy nos acompañan los demonios nazis, barro de silencio, siempre vete con la capital del sabor, la capital del sabor, la capital del sabor, para Pago y el Tex, para Jaime Hugo y Octavio, de menos de oro, para el famoso lecho, a Río de Lasca, Papi Rí, que ya mandes por las hamburguesas, ellos me hacen, Río, por eso no voy, ahí nos acompaña el tremendísimo, Audi Mix, H.C. Cristian, Roxy Gisman, Víctor, poros chavos adictos a sonido, gracias, conjetitos fantasma activos, M.K.T., puros ochisanzas, para ser y mi compadre, Wibis, toda la IPK, de Cervotas, de Cervotas, de Tacos, la gente de Toluquita, la bella, la organización de los chinos, desde el Solote, nos vemos con sonido, 100% confirmado, por allá nos vemos con los chinos, citos donde andan, inalcanzables, Póngase abusado, hijado, está regrandote, esa banda, no venimos a ver si podemos, no venimos a ver si podemos, sino porque podemos estar aquí, para Ángel, para la mando, sin instante, inalcanzables, morros locos, Scorpio, Pedro, que lo quite la bella, nacimos para vivir, también para morir, para mientras eso pasa, el sonido de mano, siempre vamos a seguir, todo el acá, ocho, mi niña y cena, toda la gente de Toluquita, un perrazo, Adice, pero un perrazo fiestero, para Don Garro, todo la T.P.K., Pequeño, se meten, a Río Peque, las churpias, y saigados, vamos a bailar, moradas, porque te sirven, se te distingue el sonido de bares, siempre con la mitad del sabor, ese cojaco, el cojineo, para el patrón del cine, no hay una instrucción, que marca la diferencia, arranca el salsero, muy salsero, vano, a ver, soy del pelo, y el lleno, ese topo, ese torito, vámonos, 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 pelador, unas papitas, ¡Órale, güey! Se ha metido hambre Entre Cajoles y Romeros Benito Manes haciendo las mejores Canciones Familia Medino Jonas Salso Jonas Sansa Un beso para mi dulce A Sanlo Calmes Departamento del Carriolero Está grabando, ahijado Saludos para mi sobrina Monsa Martín Carrera Para mi sobrina Monsa ¡Aló! ¡Vanés! ¡Ándale, emperador! ¡Malmota que acaba de ser papá! ¡Muchas felicidades, Salmota! ¡Toda la gente del barrio del Cosmo! ¡Calmón! ¡Sapo! ¡Tanco, aquí qué bueno! ¡Depe y el bombis! ¡El púas y el bombis! ¡Pocos pero locos! ¡Azules! ¡Ay, azules! ¡Azules! ¡Azules! ¡Como el mar! ¡Saludos especial para... ¡Ese petujo desde Toluquí de la Bella! ¡Aceita masosa! ¡Ese chato que son por siempre y para siempre solideros! ¡Ay, a Panamá! ¡Y chicas! ¡Siempre apoyo a total a sus mil bares! ¡Como el mar! ¡Mi compadrecito que anda enamorado! ¡Como le haces, mi chico Mare! ¡Como el mar! ¡Como el mar! ¡Sonido es el Iocari! ¡Pelo! ¡Todos los granitos de Andamaría Sonadebeck! ¡Cachetes y el famoso Suco! ¡Para Bladis! ¡Para Percho! ¡Ese trasgabo! ¡Para el Pipo! ¡Para allá bailen! ¡Pesó la cárcel, un cerezo! ¡Son los pollos que están de regreso! ¡Todos los payasitos locos! ¡Un saludo para... ...todos los caqueros desde San Mateo, Tlaxquillo! ¡Para Chivis! ¡Siempre! ¡Para cuando me digas! ¡Ellos me hacen sufrir! ¡El evento más esperado, ¿no coño qué? ¡Con la capital del sabor! ¡Allá nos vemos domingo 27 de diciembre! ¡Club Puerto Rico! ¡Todo completamente gratis! ¡Por allá nos vemos! ¡Azules! ¡Azules! ¡Moradas! ¡Moradas! ¡Todo técnico del sonido! ¡Azules! 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 ¡Ayhey papas muchachos! La voz que conquista Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por eso no vos Es que la quiero así Cuando me miran Ellos me hacen sufrir Por eso no vos Es que la quiero así Ay, azules Azules Como el mar Ay, azules Azules Como el mar Ay, azules Ya, marrón Azules Como el mar Baila que ya se va Viernes Ay, azules Pero te lavas las manos, güey Azules Como el mar Para mi niña en la Leo Que ya dejó el viernes Y se consiguió un sábado Les damos un saludo Continuamos adelante Tenemos Temos